Muy buenas compañeros de la detección Héctor, hoy estamos a 8 de noviembre, segunda parte y ya le hemos pedido una buena limpieza al parque. Llevo dos horas y media y me voy, me voy. Vamos a contar. Estas son de dos, ¿vale? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veinte, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, con sesenta, con setenta, porque esta es una moneda americana, ¿vale? Y un botón, una plancha de estar así, de juguete, de metal. Pues nada, esto es todo. ¡Hasta la próxima!